Bueno amigos, y pues aquí con otro video Y bueno, aquí las últimas dos piezas que he conseguido de Halo Les digo que tenía ahí unos cuantos unboxing por hacer Y bueno, estas son las últimas que tenía Ya los próximos videos ya no serán de Halo Mientras vuelvo a conseguir más piezas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos estos de las series 6 Que es un Marine de Halo 3 Con su rifle de asalto Y Atriox, ¿no? Vamos aquí a la vuelta Vamos a ver Bueno pues, de aquí nos faltaría El jefe maestro de Halo 5 Con su rifle de asalto El Spartan Anobis El Spartan Bug Y el Skirmisher Este lo he visto, pero allá a mil pesos que lo venden Bastante caro, la verdad Entonces, pero vaya Y el problema es que, digo Si fuera un Spartan, por ejemplo Bug y Anobis El Spartan Anobis A lo mejor con uno de estos está bien Pero por ejemplo el Skirmisher Como para un Un diorama o algo Pues Si estaría bien tener unos cuantos Y al precio que ahorita lo están viniendo Y al menos pues igual Con uno la armamos O tal vez otro para ahí Algún Algún Custom Pero bueno Vamos a empezar con Con esta apertura Bueno, ya aquí ya vemos Como cambió el El pack Yo siento que Así se ahorra el material Porque en los otros packs Ya saben como era la caja Había que abrirla Tenía esto Y aparte más cartón Y ahora bueno Ya solo Es la parte del Del blister Yo siento que es Más sencillo incluso Negativo Parece que pues no vienen con Con bases Eso pues es bueno Ya es Si miremos Es un problema Que pues no No vienen ya con bases Para poderlos parar Es una lástima Ya tenemos bastante En estos modos O sea aquí es una lástima Si no hubieran metido Alguna base nueva O sea un distinto diseño Si iban a meter los mismos Pues está bien Se los perdono No Vamos a ver Uff Justo tiré su armita Ahorita con la basura A ver Listo amigos Es que Sin querer tiré su rifle De asalto Pero bueno Ah bueno No les presenté Aquí tenemos Nuestra audiencia Tenemos aquí nuestro Nuestro Marine De Halo 3 Bastante Y bonito Tiene mucho detalle También Me gusta cuando sacan así Miren Hasta el estilo de su barba Que le ponen Sus gafas Este Con esa pintura Metalizada El verde Olivo Militar Bastante bien Sus detalles Hay sus bolsitas En el chaleco Todo Todo Su hombros Hace Aquí se ve Como el clásico Este Militar De películas De Hollywood De Estados Unidos No Y bueno Aquí ya Con su Con su Rifle de asalto Vamos a Ponérselo La figura Vaya Lo único malo Que su mano Para el rifle De asalto Le queda muy chica A ver si no se le sale Y el movimiento En el torso Es bastante bajo Es lo que les digo Si se acuerdan En el otro video Les comentaba Que el Johnson Tiene el pecho Muy Muy blando Y se lo voy a Tener que pegar Pues igual Este este viene Bastante rígido Este ni se mueve Entonces Por eso les digo Que no tengo Mucho problema Con unirle el pecho A el Johnson Aunque no se pueda mover Pues la figura Bastante bien Les digo Que tiene un diseño Espectacular O sea Bastante militarizado Me late Porque los otros marines Este Digo pues ya por el tiempo Se ven muy futuristas Sus cascos Y eso Y este pues todavía Al menos Pareció un Un humano todavía Porque luego Con estas armaduras Pues obviamente Sabemos que son humanos Pero bueno Este Pues nos muestra Todavía esa humanidad Dentro de De la figura Bastante Bastante chulo Igual la barba Se agradece Que no le hayan Hecho un trazo Nada más dibujado Sino que Fueron como que Que varias pinceladas Para simular El efecto De De la barba De mejor manera Vamos a A ver Vamos a ponerlo aquí De momento Porque Traemos La siguiente figura Atriox Y bueno Trae su Este Su mazo Vamos a sacarle Igual este Pues Digo pues Atriox Ya saben Tuvo una presentación Bastante épica Igual uno de los Brutes Más Imponentes Junto con Tartarus Así que Al menos De los que hemos visto En los juegos Ya en cuanto a lore De De este De Halo Pues está el tío Creo que era el tío De Tartarus Pero bueno Y eso para después Vamos a ver Pues Veamos Aquí Nuestro Atriox Recuerdan que Tiene una mano Con esa Mecanizada Con esa armadura Este De apoyo Robótica Con lo cual Pues todavía Se lo vuelve Mucho más fuerte Si de por si Es bastante Fuerte Todavía más El tipo De rodilla Me gusta Que es así Porque si Recuerdan Los otros Brutes Este Por ejemplo Tobarus Este Los Mataspartan Pues Sus Articulaciones Como que venían Nada más Ahí La cortada Y aquí Pues al menos Tiene rodilla Y todo Entonces Pues Aquí Su Sombrera Vamos a ver El acabado Si se alcanza Apercibir Mirenlo Se ve Véanlo Ahí está Tenemos nuestro KingCon De perfil Me recuerda Estos Compas De Gear Software Están así Bien Mamadísimos Igual No Pues no Tiene Su Base Este El mazo Este Está muy Pequeño Vamos a Ponerlo En esta Otra Mano Ahí Está Digo Pequeño Para él Para uno Mano Está A un Tamaño Considerable Si lo Vemos Así Vamos a Pues Como ya Saben Físicamente Los Brutes Están Otro Nivel Es Que No Puede Ser Lo Veía Un poco Flaquito Al Al Este Al Leitrex Pero No Es Que Está Ya Si Lo Comparas Con Un Humano De Plano La Diferencia Es Abisman Como Pueden Verlo Pues Aquí Aquí Tenemos Ambas Figuras Les Digo Pues El Leitrex Bien Marcado Sus Tatuajes De La Cara Es Con Pintura Blanca Está Enfocando Bastante Bien Tenemos A Nuestro Humano Genial Esa Triste Esa En la Que Jefe Maestro Es Vencido Por Por Atriox Que Vaya Si Lo Vemos Así Este No Se Ve Tan Grande Tanto El Desfase O Si Pero Digo Más Más El Juego Como Que Notaba Mucho Más Alto Todavía Atriox Vamos A Ver Aquí Con El Poderosísimo Tartarus Que Está Más Alto Que Atriox De Hecho Y Canónicamente Si Tartarus Este En Teoría Debe Ser Más Fuerte Que Atriox También Linaje Ya Muchos Muchos Factores Pero Bueno Aquí Si Lo Podemos Ver Que Tartarus Está Mucho Más Alto Imagínense Una Pele Entre Estos Dos Titanes Hubiera Sido Genial Pero Si No Es Por Mucho Pero Si Está Más Alto Tartarus Ahí Ahí Alcanza A ver A ver Vamos a Poner La Pequeña Pausa Y voy A traer Otro Brute Listo Bueno A ver Tenemos Aquí Atriox Este Nuestro Tartarus Es Charum Y un Buru Chef May No A ver Vamos a ir Midiéndolos De hecho Viendolos Ahorita Atriox Ya no se me hace Tan alto Este es un problema Que yo pensaría Que a Atriox Lo hubieran hecho Más alto Que a estos Al menos Y viéndolo Así No lo veo Nota Ya flexionó Sus rodillas Vamos a A ponerlo Este Pues es Servido Bien Ahí está A ver Y Ok Problema Problema Resulta Que No es Que Tartarus Fuera Que estuviera Muy alto Sino Que nos Están Haciendo A nuestro Atriox Muy chaparrito Y eso No está Nada bueno Si lo ponemos Así Pues ya se Ven Este Es que Bueno También la Perspectiva Un poco Pero Pero yo Casi Viéndolos Aquí De frente A ver Vamos a Ponerlos Ahí De frente Están Del pelo Pero aún así Les digo Les digo Que yo Me lo hubiera Esperado Un poco Más alto Ya se Nos quiere Echar a Correr Ahora A ver Con Nuestro Otro Brutz Bueno Este Tal vez Por el Por el Casco Pues Si Se vea Más alto Ya que Ese Casco Que Trae Si Le da Este Si Lo Quitamos Pues Ya Está Más Chaparrito No Por Mucho Pero Lo Está Ya Con El Casco Pues Ya La Cosa Cambia Ya Si Se Ve Si Sube Su Nivel De Imponencia De Este Pero Bueno A ver Ahora Vamos A Bueno Que Por lo Que Hemos Visto Pues Si Parece Que Si Tomamos Tartaros Está Más Alto Que Estos Vamos A Ponérselo Hasta Que Así Mira Con El Casco Ondan Ahí Del Pelo Poquito Más Alto Tal Vez Sin El Casco Pues Si Si Le Saca Bastante A Ver Contra Echaron Choque De Mazos Ahí También También Lo que Tiene Es Que Los Hombros Que Trae Charm Se Ven Más Por eso Se Ve Más Alto Porque Sus Hombros Lo Hacen Le Dan Ese Volumen Si Los Vemos Espalda Con Espalda Si Se Ve La Diferencia Y Vamos A Ver Este Para que No Choquen Sus Martillitos Vamos Poner Poner Este Aquí Así Así No se Nota Tanto Este Bueno Si Si Es Es Que También Por La Joroba Que Trae No Este Tartarus Este Bien Está Más Erguido Pero Si Está Relativamente Más Más Este Un Poquito Más Alto Igual Tartarus Aquí Lo Único Que Si Debería De Haber Sido Más Alto Era Echar Que Diga Aetrox Pero Bueno Pues Ahí Si Les Les Falló Un Poco Que Si Se Ve Incluso Más Imponente Que Los Otros Brutes Pero Aquí Pues No Esa Es Una Pena Que Una Figura Tan Este Digo Pues Es Que Son Uno De Los Patagonistas Más Épicos Que Nos Ha Presentado Este Aunque No Trae Mucho Lore De Fondo Bueno Si Ya Si Vemos Gears Halo Gears No Halo War Halo Gears Halo War 1 Y 2 Donde Nos Lo Presentan Pues Ya Ya lo Conocemos Y Vemos Que Es Bastante Imponente Pero Aquí Deja Un poco Que Desearle Ahora Si Que El Modelo Está Muy Bien Un Poquito Más Alto Igual Igual Tartarus Todavía Lo Hago Más Más Alto Y Más Ancho Porque Así Se ve Un Poco Esbelto Pero Bueno Nada Más Como Como Dato No Obviamente Son Figuras Que Están De Lujo Por Mí Me Compraba Otro Tal Vez Lo haga Para Ser Un Custom De De Atrex Así Que Bueno De Todos Módulos Le Digo Es Una Figura Genial Y Bueno Amigos Pues Nos Vemos En Otro Vídeo